Música Estamos montando a los sensores. ¡Vamos, vamos! A ver si no hay hortos castellanos. Respecto del trasero de ellos, Jorge Núñez. ¡Es lo que se pierdo! Ahora te hagan el tr?.. ¿El lado bien es la vuelta? ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va por encima, va por encima! ¡Va, va! ¡Va por encima! 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 ¡Vamos a ver qué tiene más del 70 años! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Cinoclopedia! ¡Ahhh! ¡Soy un trot! ¡Sí, no trot! Al parecer les tocava bien Los vingos, los vingos A ver Los vingos ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!